¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo en los Sims 4 Y hoy tengo muchas ganas de avanzar, ¿vale? Aquí tenemos a nuestra perrita, a Daisy Mmm... Darbocado Venga, vale, ¿por qué no? Vale, vemos que todo esto está bastante bien Nosotros no estábamos haciendo nada, creo Y tenemos este pequeño problemita Que tenemos que tener un millón de seguidores y alcanzar el nivel 6 de carisma Compartir chistes con seguidores O hacer el troll en las redes, ¿no? En los foros y eso Vamos a hacer todo esto, ¿vale? Para... Para grabar... Ay, para grabar... Para... Subir bastante A ver, ¿qué más hay? Anunciar, ¿no? Consultar, borrar, publicar estado Y creo que ya no hay más Porque lo otro debe ser un anuncio Vamos a hacer un producto conocido A ver, ¿qué pasa? Y... Compartir chistes Ya lo he hecho, creo Iniciar meme Grabar monólogo Compartir chistes Vale, y después tendríamos que... La cola está llena Bueno, pues vamos a darle que vaya haciendo Y lo que decía Me gustaría hoy avanzar bastante en esto Subir por lo menos un nivel más Muy bien, hemos conseguido 0 seguidores Me encanta Vamos a leer Necesita carisma Supongo que el tomo 2 tendremos que leer A ver... Ha conseguido 550 seguidores Vale, está bien 125 más Vale Algo más 9.000 seguidores más Esos son bastantes más Pero para llegar a un millón Falta como mucho A ver... Ha perdido 87.000 seguidores O sea Acabamos de perder 80.000 seguidores Y encima no hemos cobrado nada Me encanta Vale, pues... Eso, lo suyo sería Es que ni siquiera tenemos dinero Madre mía Estamos en la mierda Vale En teoría estamos aprendiendo carisma Y... Vamos a ver... Tendría que subir a nivel 6 Vale Pues eso, vamos a intentar Hoy sí que haré unos cuantos cortes más Ya sé que... Uh Cuánto cariño le da Daisy Ya sé que últimamente en este juego No hago cortes Y es porque Al principio quiero mantener ahí Un... Que se entere todo el mundo De lo que está pasando Pero ahora básicamente Es llegar a un millón de seguidores Y no quiero estar todo el vídeo Solo para conseguir eso O hacer dos vídeos para conseguir eso Así que... ¿Cuándo es el próximo día de trabajo? Dentro de tres días Tengo tres días para hacer esto Ya os digo que no lo voy a conseguir Vale Voy a ver si consigo Nivel 6 de esto Por lo menos ¿No? Buah Llevo un 42 43 44 Vale Sube bastante rápido Buah Qué bien ¿Os acordáis que siempre teníamos problemas Con la interacción social? ¿No? Joder Me cuesta muchísimo Que suba de nivel de carisma Porque todo el tiempo Está cogiendo y dejando el libro No he subido de nivel aún Ahora estoy haciendo Promocionar imagen Que como está vacilando En teoría le va bien ¿Por qué hace eso? Se ha petado ¿Lo veis? Aquí se ha petado Aquí esto ha quedado loco Y con el cachorrito Esto también está petando Todo el tiempo Está yendo bastante mal Creo que esto es lo que más Hace que subamos Tenemos 200 Vale Ha subido 80.000 Vale Sí Es esto lo que tenemos que hacer Para subir Y a ver si consigo Que se lo lea bien Y que esté un rato Porque es que Está menos de una hora Vale Me ha costado un montón Subir a nivel 5 Llevo 10 minutos Es que Ahora veréis que de repente Lo va a dejar en nada Y antes Lo que hacía es leer Hasta que algo Estaba súper mal Pero no sé si es la perrita Que nos está molestando Todo el tiempo No lo sé ¿Lo veis? Lo ha dejado otra vez Bueno Se va a comer Vale Que coma un poco Me encanta Porque la interacción social No baja No, come Comer Ah, vale Es que es la perrita Que todo el tiempo Le pasa algo A ver Podemos Llevarla a duchar ¿Dónde está? Ah, está Está haciendo sus necesidades Vamos a ducharla Y ha llegado el otoño Y hay que hacer esto Regar todo Y los plátanos No estamos en temporada Creo Y vamos a recogerlo todo También ¿No puedo? Sí Cosechar todo Vale ¿Qué vaya haciendo? Pues Ah, sí Y este hay que llevarla Para abajo Coger O sea Aguantar ¿Vale? Porque ya se quejaron De que coger Significa algo diferente En Latinoamérica Pero que queréis que le haga Lo habéis visto Pone eso Yo no cojo perros ¿Vale? Yo no cojo perros Eso solo lo hacen Depravados mentales Ah Iniciar meme divertido Voy a hacer esto Que aunque no suba Tanto Pues algo sube ¿Sabéis? Lo que más sube Es promocionar imagen Más opciones No sé por qué ahora Se ha puesto así Antes salía todo Aquí de golpe Consultar Número total De seguidores Compartir chistes Actualizar estado Publicar estado Iniciar meme Grabar monólogo Grabar monólogo Siempre va bien Siempre va mal Quiero decir No sé por qué No sé si es que Tengo que aumentar algo Porque ahora mismo Que está aumentando No lo sé Pone algo Pero no sé Que está aumentando Cero seguidores Y 1500 Pues vale No, no te vayas Vamos a leer un rato más A ver si conseguimos llegar Fua, es que Falta muchísimo tiempo Vale Ya está por 69% 70% Estamos a punto De subir a nivel 7 He hecho Esto de promocionar imagen Vale Hay que hacerlo Cada un cierto tiempo Y me ha subido Cero Y eso es Una desventaja Muy grande Hay que ir al trabajo ya 95 horas Vale No subir O sea Subir cero Cuando haces esto Te retrasa Muchísimo Porque hubiéramos subido Entre 80.000 y 100.000 Y no hemos subido Nada Y eso es Una gilipollez Porque Hagas lo que hagas Vas a subir Aunque sea 100 Pero no sé Es como de repente No hay No sé Pues vale Y no sé qué hacer Porque es que Lo otro Me da tan pocos seguidores Que no merece la pena Y ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está Daisy? No sé dónde está Y esto sigue bugueado Vamos a comer algo Y todo esto A ver si se pasa un poco el tiempo Y Ah mira Ya ha pasado el tiempo pues Qué manía de dejar esto aquí A ver si subimos 100.000 seguidores Vale Nos queda un poco más De la mitad Va a ser muy largo Esto Vale Tendríamos que haber dormido Porque tendremos sueño Pero bueno A ver ¿Cuánto faltan? Tres horas Es que para tres horas No merece la pena dormir Leeremos un poco más ¿Qué cojones? Sentir el amor ¿Qué es eso? ¿Ha dado algo? Vale Sí En una hora Tenemos que ir a trabajar Y supongo que después Cuando volvamos Podremos hacer esto Vamos a hacer Iniciar meme divertido A ver si sube algo Y después iremos a trabajar No nos van a ascender Pero bueno Uy ya ha llegado correo Hay que pagarlo Pagar facturas Madre mía Con los pobres que estamos Y encima pagando facturas Tan altas Por lo menos está a punto De subir algo No sé el qué Pero algo va a subir Supongo que es comedia ¿No? Lo que está haciendo Venga Sí Habilidad de comedia Bueno pues Vale ya ha subido 17.500 Bueno está bien A trabajar que se va Hay que hacer Que trabaje duro Para que esto vaya subiendo Cosas de noobs Decide hacer limpieza De escritorio Se encuentra un meme favorito En las últimas semanas Se ha quedado Se ha quedado un poco desfasado Pero a lo mejor Tiene gracia Volver a sacarlo Publicarlo Aumento de rendimiento Medio Vale Eso es muy bueno Porque aumentará esto Ha traído hoy A casa 624 Y si fuera poco Ha rendido Vale Dios Vaya tormenta Está haciendo Y tenemos mucho sueño Creo que vamos a ducharnos Y a dormir Será muy complicado Subir esto Vale hay que hacer esto Y leer esto Que eso es fácil Pero primero hay que Cumplir todo esto Supongo que cenaremos Comeremos algo Una minestrone Que no tengo ni puta idea De que es Pero bueno Y después iremos al baño Y ahora si Ya leeremos esto Y compartiremos memes Y todo esto O promocionar Memes No ¿Qué decía? Sí creo que eran memes ¿No? A ver O... Compartir chistes Vale No memes No es lo mismo Compartir chistes ¿Vale? Vamos a hacer todo esto Vale 80.000 seguidores Más Y estoy a punto De subir De subir ¿Cuánto voy? 95 96 ¡Ay! ¡Puto perro! ¿Y ahora dónde ha dejado el libro? Lo tiene en la mano Ah vale Sigue leyendo Sigue leyendo 99 100 Vale Pues ya está Puedes dejar de leerlo Si quieres Vale Guárdalo Oh wow Que lagazo Pues nada ¿Cuánto falta para el próximo? Dos días Dos días ¿Podría hacer algo? Me gustaría Uy Me gustaría Aprender mecánica ¿Tengo algo de mecánica? Porque eso está muy guay Aprender mecánica O jardinería Vamos a jardinería mejor Porque hay que hacer esto Quitar yerbajos Vale Creo que no está preparado Vale No estábamos preparados Para leer el libro de jardinería 2 Porque no nos hemos leído el 1 Perdón Pues nos leeremos el 1 Siempre está guay Aprender jardinería Porque puedes hacer Bastante cosas chulas Vale No sé por qué Estando aquí Ha subido A quitar los yerbajos De aquí Pero bueno Es muy raro Que haya crecido esto Nivel 4 de jardinería De puta madre Leeremos un poco Y yo creo que Tendremos que esperar Dos días más Del trabajo Para Para subir de nivel En el trabajo Para el ascenso Vale Esto lo hemos conseguido Y esto también Falta la mitad De esto Madre mía Vale Trabajar duro Segundo día Que vamos aquí Y no hemos aumentado Nada de seguidores Lo he hecho dos veces Y dos veces me ha dado cero Que puta rabia Pero bueno Vamos a subir Esto Meme memorable Publicarlo Los fans De cosas Están hartos De ver Ese meme Y empiezan A criticar Su capacidad Vale Pero no pasa nada ¿No? Casi Le hemos liado Un poco Bueno Pues na Supongo que El próximo día Esto lo conseguiremos Nos dan Muy poco dinero Muy poco dinero Pero bueno Es que Creo que no se pueden Pedir dos trabajos Pero bueno Tampoco tendríamos Tanto tiempo Es que con dos trabajos Perderíamos mucho el tiempo A ver Vamos a promocionar Nuestra imagen A ver si nos sube bastante No lo consigo No se que hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Todo lo otro También Porque a lo mejor Si no haces todo lo otro Pues no No Pasa nada Hoy He puesto consultar Números sin querer Compartir chistes No se Es que si no No avanzamos así Porque si hubieran funcionado Estos tres Ya tendríamos Ya tendríamos Trescientos mil más Y tendríamos Más de Ochocientos mil seguidores Pero He perdido Quinientos cincuenta Seguidores He ganado Ciento veinticinco He ganado Veinte Es que claro Veinte no son nada He ganado nueve mil Pues mira Esos son unos cuantos más Pero es que Hasta llegar a un millón Falta muchísimo A ver Que tiene Que se vaya al baño Y a dormir No Al baño Y a dormir No hacer una siesta Que eso El tiempo No pasa rápido Y Es un episodio Muy complicado Porque es que No conseguimos subir Joder Y el perro Está muy sucio Vamos a bañarlo Ya que Ya de paso A ver Si se está quieto Bueno Es que justamente Ahora se ha puesto a dormir Cenaremos primero Pues Joder Que episodio Más difícil Hola Nivel nueve De cocina Pues solo Hay hasta diez Joder Pues que bien Porque eso hace que Comamos Mucho menos Y aumentemos Mucho más Estamos al cien por cien La comida ya De puta madre No necesitamos nada más Ahora lo que me gustaría Es la La cama Porque si la cama Es muy buena Dormimos menos horas Y si dormimos menos horas Tenemos más tiempo Para dedicarla al otro Por ejemplo esto Vamos a hacer Iniciar meme divertido Y promocionar imagen A ver Si conseguimos Que avance un poco más Cero seguidores 80.000 seguidores Vale Bueno Ya tenemos 600.000 He dicho Que teníamos que ducharla ¿No? ¿Se puede duchar? Bañar Sí Bueno duchar Bañar Sí Lo mismo ¿Qué haces ahí sentado? Hay cosas que hacer ¿Pero qué hace? ¿Por qué no la va a duchar? ¿Qué le pasa hoy? No sé qué le pasa al juego Pero Joder Está muy bugueado hoy Bañar Venga Bañala Que estaba sucia Que no la ves Que echa como un millo A ver ¿La puedo ver? Mierda No he llegado a tiempo Da igual No Otra vez estos pesados Dar patada No Complacer al gnomo Regalar tarta Por ejemplo Si hay que tenerlos contentos Joder Son un montón Hay que tenerlos contentos Porque si no Nos la pueden liar Oh ¿Se ha bugueado? No, no, no No te crashees ¿Eh? ¿Se está crasheando? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Si ni siquiera sé Si me estáis viendo Ahora mismo Dios Que no se crashe Me cago en la hostia Vale Vale Parece que va bien Vale Ahora no sé si Creo que están enfadados Implorar perdón Se han enfadado No le ha gustado eso No le ha gustado nada de nada Hay que reparar esto Que hay mucha agua A ver A ver ¿Cojones? ¿Quieres hacerme caso? ¿Por qué no me hace caso? Es que no me está haciendo caso No entiendo nada ¿Está aquí con el puto perro? A ver ¿Me quieres hacer caso? Pika Haz lo que te digo ¿Ves a implorar perdón a estos gnomos? Que están enfadados Uff Se han ido ¿Pero qué cojones pasa? Vale Ahora Joder A ver No Están aquí Implorar perdón Están aquí No sé dónde está Daisy Vale Daisy está ahí Está a salvo Creo que está a salvo Vale Vamos a pedirles perdón Uy ¿Y aquí qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué cojones? Nos ha caído un rayo Nos hemos quedado Pues tan anchos ¿Eh? Se han enfadado Nada Se han ido Ah no Están aquí Con placer al gnomo Pues regalar Pastel de frutas Si no le ha gustado el otro ¡Hala! Otro rayo Venga Se están enfadando ¿Eh? Implorar perdón ¡Otro rayo más! ¡Di que sí! Venga Joder Qué pesados Tío Tirar Y se ha roto esto Madre mía Madre mía Vale A ver Daisy Y si no te revuelgues por ahí Vamos a cogerla A sujetarla Y la llevaremos para abajo Venga Ir aquí Me pregunto una cosa ¿Podemos Vender a los gnomos? A ver ¡Ja ja! Y nos dan 300 200 15 Bueno No Coge este gnomo 15 más 115 Madre mía Estos gnomos Me van a pagar Me van a pagar algo ¿Eh? Y esto puedo No se puede vender Pero creo que lo puedo colocar aquí No, no lo puedo colocar No sé cómo se hace Si hago así No sé No sé si lo he tirado Si no lo he tirado Vale Y estos árboles tienen muy mala pinta Hablar con No puedo regarlas ni nada Supongo que Serán la pinta que deben tener Madre mía Coño Vamos a Ducharnos Dios Llevo Casi 40 minutos con esto Vale Y esto no lo ha reparado Y esto hay que limpiarlo Dios Es que necesito dinero 300 3600 Por lo menos Vale Joder Me gustaría tener la cama cheta ya Daisy tiene hambre Llenar Y perdemos más dinero Menos mal que hemos vendido a los gnomos Y que nos han dejado en paz Tenemos sueño y hambre Pues nada Pues a cenar y tal Aunque antes de dormir Me gustaría Promocionar imagen A ver si tenemos suerte Y aumentamos Y nos acercamos un poco más ¿Cuántos teníamos? 600.000 Y faltan 15 horas para el trabajo ¿Vale? O sea que Vamos a tener que esperar otro día más Para aumentar Es muy complicado Espero que nos paguen bastante Porque es que Iba a hacer Lo de promocionar Producto modesto Pero es que si hago eso Me van a quitar un montón de subs De seguidores Vale 100.000 Eso está guay Nos quitarían un montón de suscriptores Y no estamos para eso De seguidores Suscriptores Lo que sea ¿Vale? Ya me entendéis Vale Después iremos al baño Y supongo que después al trabajo No quedará otro Vale Podemos volver a No escribir No Redes sociales Si podemos promocionar Vale Pues vamos a Compartir chistes primero Y después promocionar Porque no me fío yo De que Que nos vuelvan a ser Vale Hemos ganado 150 Que no es nada Y 60.000 Que bueno Algo es Vale Hay que Comer algo Vale Vamos a desayunar Y después Deberíamos Oh Sermonear por ladrar Si que calle un rato un poco Vamos a hablar con ella Nivel 2 De cocina gourmet Pues vale Oh si Después iremos al trabajo Vamos a hablar un poco con ella Porque teníamos esto un poco bajo Daisy aprendió A no ladrar ¿En serio? ¿Se podía aprender a eso? Ah pues que guay Y hay Más cosas que pueda aprender Cuidados de mascota Coger Pedir que vaya a hacer su necesidad Es bañar Oh Hemos ido al trabajo Vale Hay que hacer Trabajar duro Y el trabajo Está Vale Está a punto de subir Si esto Si esto se pone En un tick Quiere decir Que ya podremos Subir de Dejar Dejar el meme Probablemente La mejor opción Vale Vale Pues En teoría Si llegamos A un millón de suscriptores Ya tendríamos que Que subir Así que Me voy a poner con esto Ahora mismo A ver Podemos volver a hacer esto Redes sociales No Pues compartir el chiste Que lo tengo que hacer Si o si Y esperaré a que pase un rato Si duermo Pasará un rato Así que Bien Hala Cero seguidores más Me cago en todo Con lo difícil que es Y encima me dan cero Puta estafa Nada Cero seguidores más Joder Es que así es muy difícil Vamos a aprender Un poco de comedia ¿Y ahora qué pasa? Bronca del barrio ¿Qué cojones es eso? Joder Es que cero seguidores más Así es normal Que no consigamos Pero bueno Tenemos tres días Supongo que en tres días Lo conseguiremos Y podremos dejar el episodio Por aquí Madre mía Es que Qué complicado Bueno 60.000 seguidores No son muchos Pero algo son Por lo menos Lo que cada vez me cuesta Más subir No, cenar no Estoy lleno Vamos a aprender Un poco más de comedia Que no nos irá mal Joder Pero qué difícil Madre mía Redes sociales Grabar monólogos Con lo que subamos Pues a ver si Bueno Estamos en nivel 6 Tampoco es poco Tampoco es poco Y videojuegos 6 Guay Vale Vamos a ver Si esta vez Hay más suerte He puesto aquí Promocionar imagen A ver si subimos Tampoco nos queda tanto Y faltan dos días Hemos subido 10.000 seguidores más Perfecto Hemos subido 175 Qué bueno Y hemos subido 60.000 seguidores 944.183 seguidores Y hemos alcanzado El nivel 7 De comedia Podríamos hacer algo Bueno Podríamos publicar Grabar un monólogo A ver si hay suerte Y subimos algo O nos dan dinero Porque no sé Cómo va la cosa Nah Nos han dado 1750 seguidores más Bueno Pues está bien Ahora creo Que está haciendo Navegar por internet Pues vale Hay que conseguir esto Antes de De acabar Uy Qué he hecho Uy no Mierda Ya lo he hecho Es igual Pues nada Continúa No sé qué está haciendo Exactamente A ver Qué pone Servir Tortitas Tortitas Tontitas De ositos De gominola Madre mía Aquí la La peña está loca Iremos al baño Y a ver si con suerte Subimos A un millón De seguidores Me da ganas Hacerlo de ¿Dónde está? Más opciones Anunciar Me da ganas De hacer esto Pero No lo haré Porque vamos a perder Muchos Muchos seguidores Y no es plan No es plan Porque tenemos prisa Vale Esto No tiene buena pinta Se me ha roto el ordenador Y esto No puede ser No hay que regarlas Ni nada Bueno Son plantes Son árboles Los árboles Como que Como que se regan Solos cuando llueve Y ya está Vale Aquí atrás Ha quedado esto A ver ¿Puedo publicitar ya Mi imagen? Sí O sea Promocionar mi imagen Pero Pero tíralo Tirar Ha ganado Cero seguidores Me cago en Sub Estampa Joder ¿En serio ya? Me cago en No Por favor No me jodas Sube en serio A ver Perro ¿Quieres dejar de molestar? He perdido 500 He subido 150 He conseguido 0 Y se va a trabajar Me cago en Todo lo que se me nea Tío Ahora vamos a tener que esperar Tres días más Solo por 70.000 Por 30.000 seguidores Y encima vamos a tener que pagar 400 dólares más Venga Di que sí Bueno en realidad Estos son simulones O algo así Oh dios mío ¿Qué cojones? No está avanzando el día Así sí que se hará largo el día Si no avanza No jodas 600 más para casa ¿Cuánto tenemos? 4.700 Hombre ya estamos empezando a hacer una hucha Pero joder Para comprar la cama necesitamos 10.000 A ver Ponte a hacer esto ¿Por qué no puedes entrar? Sí que puedes entrar Pero ¿Por qué dice que no lo Ah porque aquí hay algo Vale Por eso no lo he hecho Venga Haz esto Y ahora tendríamos que subir ya Sea como sea esto A ver si llegamos Es que no puedo hacer nada Iniciar un meme A lo mejor sube un poco Y tengo que Compartir chistes Vale A ver si con suerte Subimos ya No Comprar semillas no Como voy a cosechar todo 125 A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ha ganado 15.000 Bien Ya falta menos Y 175 más Tendríamos que hacer Publicar estado Eso a veces da Y Estamos bastante bien de todo A lo mejor si dormimos un rato Podemos volver a hacerlo 10.000 seguidores más ¿Cuánto quedan? 5.000 Estamos a punto Estamos a punto Pase lo que pase Ya para el próximo día Lo conseguimos Porque creo que con el monólogo Ya lo vamos a conseguir Promocionar imagen Si funciona Ya tendremos de sobra Y publicar estado Vale Ya en teoría Lo vamos a conseguir Vale Vamos a ver si hay suerte Ya he dormido todo lo que necesitaba dormir Cenaremos un poco Venga Esto mismo Para no repetir He perdido 550 Vale Mal Y aquí 60.000 seguidores A tomar por culo Ya tenemos de sobra Y 10.000 más Perfecto Vale pues ¿Cuántos días faltan? Dos días para el trabajo Pues nada A vivir la vida Esperaremos a empezar el trabajo ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos? ¿Dónde lo puedo mirar? Vale aquí no lo puedo mirar Pero creo que si hago así Redes sociales Consultar Lo veré ¿No? Un millón Ciento cincuenta y nueve mil Hacemos Nos la jugamos Y hacemos Anunciar Conocido A ver si nos dan un poco De pastuki Y podemos acercarnos más A comprar La camita Para dormir menos horas Y dormir mejor A ver ¡Madre mía! Hemos perdido 18.000 seguidores Pero nos han dado 3.500 Vale Está bastante bien Sabiendo que teníamos 4.000 O sea Es En proporción Muchísimo dinero Es casi un 100% De dinero Joder O sea Todo lo que teníamos Nos lo han doblado Casi Vamos a intentar Compartir chistes O algo Para Que no hayamos bajado tanto Publicar estado Que creo que nos da 10.000 Bueno 9.000 Pues mira Y eso está guay Eso está guay ¿Cuánto faltan? 7 horas Podemos ir a dormir Unas cuantas de estas horas A ver Dormir No Día festivo Que hijos de Puta Justamente ha caído En el día festivo Del invierno este Venga Esperar más tiempo Hombre Ya que esperamos Puedo hacerlo de Opciones Anunciar Producto conocido A ver si nos dan un poco de pastuki Podemos comprar la cama Si nos dan dinero A ver Vamos por favor Da dinero ¡Ah! ¡Hola! Hemos perdido Muchísimos Pero muchísimos ¿Eh? Dios Mío Y encima no nos ha servido Para nada Que es lo que más jode 87.000 ¡Ah! No lo han dado igualmente Es verdad No me acordaba Si es un día festivo Es como si fuésemos A trabajar Dios Pues Me la ha jugado mucho 10 millones Tenemos que llegar A 10 millones Tenemos que llegar Madre mía A ver En dos días Empezamos a trabajar Ahora ganará 122 más por hora Que es casi el doble También hemos conseguido Casi 500 simulones Y hemos conseguido Unos posters Y gastar bromas A sims Para realizar transmisión Que realizan Transmisiones ¿Vale? Y transmitir sesión De juegos De videojuegos Vale Pues Nada más Lo hemos conseguido Es Wow Ha sido un día Complicado A ver Redes sociales Podemos gastar bromas A sims Que hacen retransmisiones Solo quiero ver Si sube mucho esto Daisy tiene hambre Hay que llenar esto A ver Si esto sube mucho Espero que sí Bueno Pues nada más Espero que os haya gustado El video Y adiós Nos vemos en el próximo Hijos de